hoy hoy ya huachaste es que el que el papi canelo ya está finalizando los últimos datos y al parecer este es el chisme que el vato va a tirar guante contra el un tal edgar berlanga el 14 de septiembre allá en las vegas en el timo borina parte compitiendo con la ufc que va a estar ese mismo week en ahí en el spirit hay en las vegas al parecer está la pelea que va a tener el canelo para toda la raza este del 14 de septiembre cabo pero aquí quiero tu opinión quiero saber yo no soy un fanático a morir de boxing yo mamó un chingo del canelo pero quién es este güey el edgar carnalga o cómo se llama edgar berlanga güey quién es este cabrón el vato ya le hicimos un research y al parecer el vato tiene como 22 peleas es invicto es son definir el vato pero no tiene mucha experiencia y al parecer el david benavides tiene más experiencia porque crees que lo haría yo siento que el canelo le parte todo asomar al david benavides yo ni sabía quién era el edgar berlanga pero bueno este es el es pero bueno este es el chisme canelo septiembre del 14 de septiembre 2024 timo borina contra el edgar berlanga ver berlanga contra el edgar berlanga el cubete acá abajo güey agua raza